Muchas actrices en sus relaciones amorosas han padecido un cierto momento de problemas maritales que incluyen algún tipo de violencia de género. En este caso, Mayrin Villanueva, quien actúa en la telenovela Vecinos, tiene problemas en su casa pues a pesar de sus largos años de matrimonio aún es celada. Algo, que en algunos casos es poco tolerado cuando se trata de tu marido. Porque se supone que debe existir confianza. Pero en esta ocasión, a Mayrin Villanueva la celan sus hijos. Mayrin Villanueva es una talentosísima actriz mexicana que a sus 48 años lleva consigo dos matrimonios, tres hijos y una larga pero exitosa carrera artística. Además de eso, la sensacional mujer tiene un cuerpo tan escultural como envidiable que no solo le ha abierto paso a nuevas oportunidades laborales, sino que la hace sentir mucho más joven y viva a pesar de que está pronta a cumplir medio siglo de vida. Con esa edad y un guapo esposo a su lado, como lo es Eduardo Santamarina, Mayrin Villanueva es de esas que en la calle sigue provocando suspiros a todo el que la ve pasar. Por lo que los celos se han adueñado de algunos miembros de su hogar, y no nos referimos en este caso al afamado actor, con quien comparte su vida desde hace 10 años. Sino a sus hijos, quienes ven con agrado que su madre se mantenga tan bella y joven a pesar de los años. Pero no le simpatiza mucho que se vista con algunos escotes. Es algo de ver para creer, pues se supone que los celos mayormente son por parte de las parejas. En este caso Mayrin Villanueva comentó que lidia con eso desde hace algún tiempo. Y que no lo ve desde un punto negativo porque no es algo concurrente y mucho menos con malas intenciones. Sino que sus hijos se preocupan por ella. Si me dicen, oye mamá, ¿qué onda con el escotazo que te pones? Le preguntan sus hijos en algunas ocasiones. A lo que ella responde que es parte del personaje de Sin Vita, que aún realiza en la telenovela, Vecinos. Por lo visto, Mayrin Villanueva les ha hecho saber a sus hijos de muy buena manera, que mientras el personaje de Sin Vita, en la telenovela Vecinos, esté vigente, ella deberá usar algunos escotes un poco fuera de lo normal. Puesto que de eso se trata su papel en el melodrama cómico que ya lleva unas cuantas temporadas en el aire. De dar vida a una madre madura de edad, pero muy sexy y extrovertida. Sin embargo, Mayrin Villanueva entiende que sus hijos, más que verla como una mujer sexy que está trabajando en una telenovela, la siguen viendo como una madre amorosa y respetuosa. Luego de reírse un poco, por lo controversial pero gracioso del tema, Mayrin Villanueva enfatizó que la edad para ella no es impedimento en lo absoluto. Pues ella simplemente se dedica a disfrutar de cada año que pasa y cada momento que Dios le permite seguir viviendo al lado de los seres que más ama en esta vida. Ya los años, ya se notan. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? Se aceptan los años y está padre el ir viendo el avance de la vida, porque lo ves en tu forma de sentir, de ver la vida. Resaltó Mayrin Villanueva en una entrevista. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.